Por supuesto que le pondría toda ayuda del gobierno federal, esperamos que la repartición sea equitativa, por supuesto, al número de vehículos nacionalizados por el estado, es decir, si en Chihuahua se recaudan 10 millones de pesos, pues que se queden los 10 millones de pesos en el estado y que no subsidiemos como en muchas otras ocasiones a estados del centro sur del país, esperamos que se queden esos recursos aquí en nuestro estado.